Tiene un muy buen nivel de avance y paralelamente, si han fijado ustedes también, están las graderías a toda velocidad. Lo que queremos es que aquí ya pronto se puedan desarrollar los partidos de fútbol. Y si se dan un recorrido por debajo, van a fijarse también otra característica y particularidad de este estadio, que la estructura es sumamente robusta. Las columnas, las vigas, los soportes, estos pisos donde estamos, las losas, las graderías, son robustas, con alto fierro. Tenemos que decir que estamos en global en un avance del orden del 60%. La idea es llegar a fines de diciembre con la cancha lista y por lo menos una gradería para utilizarla. Y en el mes de enero ya tendríamos esta recta que estamos ahorita, la de preferencia también disponible. Y a partir de febrero en adelante ya ir entregando por partes todo el estadio, cosa que primeros meses del próximo año ya esté listo, pero después de fines de diciembre ya se va a poder utilizar profesionalmente. Se van a habilitar también los camarinos, los accesos de los equipos, de los árbitros. Entonces, a fines de diciembre ya podremos disfrutar de esta hermosa cancha. Sí, nos sentimos muy contentos, muy alegres cuando este estadio avanza, cuando ya tiene forma de estadio, cuando la cancha donde se juega el fútbol ya tiene un gran avance. El sistema de drenaje, la tecnología que se está utilizando, se crea la expectativa de que se va a tener un buen fútbol aquí en la capital. Nos sentimos muy contentos de ello, de que las características técnicas que se están implementando, principalmente en la cancha de fútbol, es... Gracias. 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 Gracias.